Modelo dinámico de la estructura mecánica de un robot manipulador y modelo dinámico de robots manipuladores mediante formulación Euler-Lagrange. Introducción ¿Qué es la dinámica? Bueno, nosotros podríamos describir la dinámica como la respuesta a la pregunta y por qué se mueve algo. Esto nos lleva obviamente a estudiar las causas del movimiento. Y este estudio se tangibiliza mejor al estudiar las fuerzas y torques y su efecto dentro del movimiento o para generar movimiento. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos una masa a la cual le asignamos cierta posición y le vamos a aplicar cierta fuerza. Como nosotros sabemos, al aplicar cierta fuerza generamos cierta aceleración en la masa y esta aceleración es proporcional a la fuerza que aplicamos. Y se describe mediante la segunda ley de Newton que podemos visualizar ahí. Esta proporcionalidad es dependientemente directa de la masa. O sea, ¿qué quiere decir? Que a mayor masa se requiere mayor fuerza. Por otro lado, podemos aplicar ciertos niveles de movimiento o de rotación. Por ejemplo, podemos definir un ángulo teta en esta ya en la segunda imagen y un momento de inercia jota. Y aplicamos un torque, al igual que en el caso de la masa, ¿no? Generamos una aceleración, pero en esta vez angular. La relación entre la aceleración angular y el torque vienen siendo descritos por la segunda ley de Euler. Como podemos ver también en nuestra presentación. La dinámica, chicos, está representada por expresiones de segundo orden. Debido a que tenemos tanto aceleración lineal como rotación. Dinámica en robótica. La dinámica en robótica se puede describir como la relación entre el movimiento del robot y las fuerzas generalizadas. El movimiento del robot está descrito, obviamente, por la trayectoria articular y la trayectoria cartesiana del efector final. O sea, cómo el robot se va a o va a desempeñar ciertos movimientos y va a describir algunos movimientos en el espacio. Por otro lado, tenemos a las fuerzas generalizadas. Tenemos la primera, que es el torque articular, que son los torques en cada una de las articulaciones. Por ejemplo, aquí nos enmarca el torque articular en una articulación y puede tranquilamente ser el torque de un motor o que aplica un motor para poder mover cierta articulación dentro del robot. Asimismo, tenemos los torques externos o fuerzas y torques aplicados por o sobre el entorno. Por ejemplo, nos indica claramente el torque externo en el efector final y hace referencia a que el efector final puede ejercer cierto torque y movimiento a algún dispositivo en específico, o alguna herramienta, algún elemento en específico. Y también otros elementos externos, otros mecanismos externos pueden ejercer también cierta fuerza y torque sobre nuestro efector final. Entonces, la dinámica en robótica establece la relación entre las fuerzas generalizadas sobre el robot y el movimiento del robot basados en posición, velocidad y aceleración. Modelo dinámico de un robot. Vamos a pasar al modelo dinámico en el espacio articular. Y para eso vamos a analizar la expresión que tenemos mostrada aquí, ¿no? Donde justamente se puede percibir una clara relación entre la aceleración, ¿no? Esa Q pintada de azul con dos puntitos que significa que es de segundo orden, y el torque, ¿no? Y si nosotros recordamos la segunda ley de Newton, podemos encontrar gran similitud. En la segunda ley de Newton, nosotros podíamos ver que teníamos una fuerza, que en el caso de nuestra expresión está representada por el torque. También teníamos una aceleración lineal, ¿no? Que está representada por la X. En el caso mío, tengo, o en el caso del robot, tengo una aceleración de los, digamos así, de las configuraciones articulares. Ya, también tengo una masa en la segunda ley de Newton. Y en mi expresión tengo una matriz de masa, ¿no? Pero también, lo único que nos diferencia, o que diferencia estos dos conceptos, es las fuerzas centrífugas y de Coriolis, ¿no? Y las fuerzas de gravedad. Obviamente, esto se debe a que un robot es, digamos así, un dispositivo muy complejo. Mucho más complejo que no se podría comparar a una simple partícula, como es la que analiza, o la que se analiza en la segunda ley de Newton, ¿no? Y justamente, justamente, ¿no? En esta expresión, nosotros podemos encontrar lo siguiente. Q, que vendrían a ser las coordenadas articulares generalizadas. MQ, que vendría a ser la matriz de masa o inercia. O sea, C, que vendría a ser las fuerzas centrífugas y de Coriolis. G, que vendría a ser la fuerza de gravedad. Y, obviamente, el torque, que vendrían a ser las fuerzas generalizadas, ¿no? Como ya explicábamos en el slide anterior, pueden ser estas externas o internas, ¿ya? Al modelar dinámicamente un robot, ¿qué es lo que yo busco? En primer lugar, busco encontrar la matriz de masa, las fuerzas centrífugas y de Coriolis, y también las fuerzas de gravedad, que definen el modelo dinámico del robot. El modelo dinámico, chicos, ya nos permite establecer control y simulación, ¿ok? Problemas en dinámica, pues, se pueden analizar desde la dinámica directa y dinámica inversa. ¿Qué es la dinámica directa? Dinámica directa. Bueno, en la imagen podemos percibir lo siguiente, ¿no? Tenemos un robot de N grados de libertad, a los cuales ingresan valores de fuerzas y torques por la entrada. Entonces, la entrada de este robot son los caracteres de torques y fuerzas. ¿Y qué tendremos a la salida? Pues, a la salida tenemos movimiento. En este caso, representados por caracteres de aceleración, por valores de aceleración. Entonces, a la entrada de torques, a la salida, movimiento. Y justamente la conceptualización de la dinámica directa nos dice, consiste en aplicar torques y fuerzas y obtener movimiento. ¿Ok? ¿Cuál es el uso principal? Vamos a ver la gráfica que tenemos debajo, ¿no? Bueno, nosotros decíamos que podemos aplicar torques y fuerzas y mediante un modelo dinámico directo podemos obtener movimientos. Estos movimientos, por medio de una integración numérica, nos arrojan la descripción de trayectorias o las trayectorias que van a describir las articulaciones. A todo este modelo, nosotros lo conocemos como simulador dinámico. Entonces, si el uso principal de la dinámica directa es la de simulación dinámica, es cuando se usa el modelo dinámico y se integran numéricamente las ecuaciones diferenciales. Dinámica inversa. Pues como el propio nombre lo dice, chicos, a diferencia de la dinámica directa, aquí el orden de entradas y salidas se intercambian, ¿no? Ya nosotros tenemos como variables de entrada al sistema el movimiento deseado que queremos que describa el robot, ¿no? Y en la salida, que es lo que vamos a obtener, vamos a obtener los torques y fuerzas requeridos necesarios para que este movimiento pueda ser ejecutado. Entonces, podremos sintetizar que la dinámica inversa consiste en obtener los torques y fuerzas necesarios para realizar el movimiento deseado para el robot. ¿Cuál es el uso principal de la dinámica inversa? Pues es el control, ya que si nos otorgan ciertas especificaciones de movimiento a niveles de aceleración, podemos calcular analíticamente los torques y fuerzas con base en una ley de control. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la formulación de Euler-Lagrange. Esta formulación también se conoce como la formulación de Lagrange o el formalismo de Lagrange, y es un método basado en la energía del sistema. Por ende, nosotros debemos analizar dos energías, tanto la cinética como la potencial. La energía cinética se debe al movimiento de un cuerpo rígido y se expresa justamente de la siguiente manera. Es un medio por la masa y por el módulo de la velocidad al cuadrado. La notación que usualmente se le da a la energía cinética es una T estilizada, la T, la K de Kinect en inglés, y EC de energía cinética. Por otro lado, tenemos la energía potencial, que esta se debe a la posición o a la configuración del cuerpo rígido. Usualmente es equivalente a la negación, a menos la masa por la gravedad y la altura. La notación que usualmente se le da a la energía potencial es de una U estilizada, U, P de potencia o EP de energía potencial. Dentro de la formulación de Euler-Lagrange hay un elemento indispensable que debemos conocer, se denomina lagrangiano. Y el lagrangiano no es otra cosa que la diferencia entre la energía cinética y la energía potencial, como pueden ustedes claramente visualizar ahí. Las Q son obviamente todas las coordenadas generalizadas o las variables articulares que usualmente se dan en robótica. Y bueno, si nosotros describimos el lagrangiano, vemos que la energía cinética está basada en posición y también en velocidad. ¿No? Q y Q con un puntito arriba, posición y velocidad. Mientras que la energía potencial únicamente viene escrita por posición. Yo puedo inferir que el lagrangiano depende directamente de la posición y también de la velocidad. Continuamos con la formulación de Euler-Lagrange y ahora vamos a analizar las ecuaciones de movimiento. Bueno, las ecuaciones de movimiento se obtienen a partir de la formulación de Euler-Lagrange que se expresa término a término. Como vemos en la expresión, nosotros tenemos la derivada con respecto del tiempo por la derivada parcial del lagrangiano con respecto a la velocidad articular menos la derivada parcial del lagrangiano con respecto a la posición y esto es equivalente a un tau I. ¿No? Donde tau obviamente son las fuerzas generalizadas que hacen trabajo sobre cierto Q de I. Y esto se puede expresar claramente como las fuerzas que van a intervenir, por ejemplo, el torque de cada uno de los motores. Se llama término a término porque justamente analiza cada, digamos así, cada elemento articular de n coordenadas generalizadas. Por ejemplo, si nosotros tenemos un robot, en este caso sería cada una de las articulaciones o cada uno de los grados de libertad. Y la formulación de Euler-Lagrange de forma vectorial es cuando ya tau deja de ser, digamos así, deja de obtener un valor y se convierte en un vector. Y justamente tenemos también la referencia donde los valores articulares ya se vuelven vectores y tau, que es la fuerza generalizada, también se convierte en un vector. Bien, vamos a realizar un pequeño ejemplo aplicativo sobre los modelos dinámicos. ¿Ok? Entonces vamos a tener una masa puntual que justamente se encuentra en la gráfica que ustedes tienen en la parte derecha. ¿No? Esta masa puntual nos indica lo siguiente. Nos dice que solamente hay cierta variación en Y. Eso nos quiere decir que el movimiento que va a tener este punto, ¿no? Este elemento va a ser enteramente vertical. O sea que no se va a desplazar en X, solamente va a haber desplazamiento en Y. ¿Ya? Y tenemos dos fuerzas presentes, ¿no? Obviamente la fuerza de masa por gravedad que va hacia abajo y otra fuerza externa que va hacia arriba. ¿Ya? La pregunta me dice lo siguiente. Debo encontrar el modelo dinámico de la masa puntual mostrada en la figura que acabo de explicarles usando primero la segunda ley de Newton y luego la formulación de Euler-Lagrange. Entonces, usando la segunda ley de Newton parece bastante sencillo, ¿cierto? Dice la suma de las fuerzas es equivalente a la masa por la aceleración. Entonces, la suma de las fuerzas va a ser, en primer lugar, la fuerza que va hacia arriba, F, menos la fuerza que va hacia abajo, masa por gravedad, equivalente a masa por aceleración. Entonces, yo, despejando, digamos así, los elementos, puedo encontrar que masa por aceleración más masa por gravedad va a ser equivalente a la fuerza. Y es esto, esta expresión, la que voy a conocerla como el modelo dinámico de la masa puntual. Ahora vamos a pasar a resolverlo por la formulación de Euler-Lagrange. Recuerda que para la formulación yo debo, en primer lugar, encontrar los dos tipos de energías presentes. La energía cinética, que se representa por una testilizada y que es equivalente a un medio, la masa por el módulo de velocidad al cuadrado, que vendría a ser un medio por m por y al cuadrado. Y también la energía potencial, que en este caso vendría a ser esa u estilizada, que es equivalente a la masa por la gravedad y por, obviamente, el valor de y, ¿no? Posteriormente, debo encontrar el Lagrangiano, ¿no? Yo sé que el Lagrangiano es la diferencia entre la energía cinética y la energía potencial. Y pues bien, reemplazo aquellos valores, ¿no? El Lagrangiano, entonces, va a ser equivalente a un medio masa por módulo de velocidad al cuadrado, menos masa por gravedad y por el valor de y, ¿no? Después de eso, yo debo encontrar las derivadas, justamente, ¿no? Tengo la derivada con respecto a tiempo, ¿ya? Luego tengo la derivada parcial del Lagrangiano con respecto a la velocidad articular, menos la derivada parcial con respecto a posición del mismo Lagrangiano, y esto, obviamente, vendría a ser equivalente a la fuerza, ¿ya? Si yo resuelvo esta derivada, puedo encontrarme justamente con eso, ¿no? Que la derivada con respecto al tiempo por la masa, ¿no? La masa con respecto al módulo de velocidad más, masa por gravedad va a ser equivalente a F, ¿no? Luego de simplificar estas expresiones, yo llego a la conclusión de que masa por aceleración más masa por gravedad va a ser equivalente a la fuerza. Y si veo ambos modelos dinámicos, puedo ver que son exactamente iguales. Entonces, tanto por la ley de Newton como por la formulación de Euler-Lagrange, o por el formalismo de Lagrange, voy a obtener el mismo resultado. De la teoría a la práctica. Pues, chicos, de todo lo descrito ahora, hemos visto que se pueden aplicar modelos dinámicos, incluso en partículas pequeñas, pero también en elementos robotizados como los que estamos viendo. Y de hecho, el análisis cinemático, directo e inverso, la cinemática diferencial y los modelos dinámicos vienen siendo parte de múltiples recursos de planteamiento y validación de dispositivos robóticos, ¿no? Bajo ese sentido, yo les estoy dejando un pequeño artículo de investigación, el cual ustedes van a tener que revisar. Se trata del modelo cinemático y dinámico de un robot de cuatro grados de libertad, ¿ya? Y que de hecho nos va a servir para también nosotros empezar a plantear nuestro artículo de investigación para poderlo presentar a la Feria de Ingenierías, ¿ya? Recursos como estos se plasman en artículos justamente y en proyectos de tesis e informes técnicos, que es parte de lo que nosotros día a día hacemos en la Universidad Continental. Recuerden que tanto la dinámica como la cinemática son partes fundamentales para poder describir orientación, posición, movimiento, fuerzas, que son, digamos así, lo sustancial dentro del planteamiento de un robot, ¿ok? Entonces, anotado y leído. Conclusiones. La dinámica del robot relaciona el movimiento del robot y las fuerzas implicadas en el mismo. Cabe resaltar que el modelo dinámico establece relaciones matemáticas entre las coordenadas articulares o las coordenadas del extremo del robot, del efector final, sus derivadas, tanto de velocidad y aceleración, las fuerzas y pares aplicados en las articulaciones, los conocidos torques, tanto en cada articulación, en el tema interno, como en el extremo del robot, en el tema externo, ¿no? Y los parámetros de los robots, tales como masas de los eslabones, momentos de inercia y demás parámetros a considerar. Entonces, podemos nosotros ya tener un pleno conocimiento de cómo establecer los modelos dinámicos y específicamente a partir de la formulación de Euler-Lagrange. Gracias. 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 Gracias.